Esta Navidad La voy a pasar sin ti Aunque estés conmigo Ya no estás en mí Tú fuiste culpable De este gran fracaso Porque aún sabiendo lo que te adoraba No me hiciste caso Seré sincera Yo no sé mentir Cosas de amores Yo no sé mentir Me estoy consumiendo De tanto pensar ¿Cómo fue posible Y aquel gran cariño Se fuera a acabar Me estoy consumiendo Me estoy consumiendo De tanto pensar ¿Cómo fue posible Y aquel gran cariño Se fuera a acabar Esta Navidad Yo voy a llorar Recordando dichas Llorando tiempos Que no volverán No sé mentir La palabra Me estoy consumiendo La playa